La temperatura en Lima 24 grados, Cusco 12, Pasco 25 grados, 11 y 4 minutos de la mañana. El segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima inicia ahora la audiencia de prisión preventiva contra 22 investigados por los delitos de organización criminal y colusión y otros por el caso conocido como Los Casasola. En este momento, el fiscal Germán Juárez Atoche sustenta el pedido de prisión preventiva por un plazo de 18 meses contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. En diálogo con exitosa, el secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, Eden Galán, se refirió a la vacunación del personal de la primera línea y los problemas que todavía existen para concretar este proceso. El ministro Ugarte sabe muy bien que si se inmuniza al personal de salud, el nivel de infecciones va a disminuir en más del 50%, pero si no cumplimos ni siquiera con la primera fase, ni siquiera con la primera dosis, como mencionaba, hay 26.000 médicos que aún no reciben la primera dosis, de los cuales 12.000 o 13.000 eran los que ya tenía identificados el Ministerio de Salud y el resto, 13.000, 14.000, son aquellos que nosotros habíamos identificado entre adultos mayores y médicos que ejercen la medicina de manera libre. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Chiclayo, con Noely Bracamonte. Contigo, Noely. Muy buenos días, información en vivo desde Chiclayo y continúa el paro de transportistas en la región Lamballete. Los taxistas también se han sumado a esta movilización y vamos a conversar con una de los dirigentes de transporte de carga pesada. Muy buenos días, bienvenida exitosa. Bueno, nuevamente en las calles principales movilizándose en señal de protesta. Sí, Noely, muchas gracias por la cobertura, gracias a periodistas como ustedes que son independientes, que hacen llegar la voz del pueblo, la voz de las personas que tenemos que transmitirle algo al gobierno. El día de hoy nos mueve un paro nacional que empezaba el día lunes 15 de las 00 horas como una protesta de este gobierno insensible con el pueblo peruano, con las damas de casa principalmente, que ha ensañado con los peruanos. Creo que este señor no es peruano y sin embargo nos está gobernando lo mismo que el caradura ese del ministro de Economía, que nos hace recordar el gobierno de la UNDE con el señor huyó, que subía semana a semana el combustible. Es una escuela, parece, porque el 19 de noviembre este señor asumió el gobierno, desde ahí ha empezado nueve soles estaba el petróleo y el día de hoy, después de jueves a jueves a jueves religiosamente, el petróleo está a catorce soles el día de hoy en el mercado. ¿Y no hay ningún tipo de conciencia que van a continuar en este paro nacional? Por supuesto que sí, no vamos a parar hasta que el gobierno retroceda y devuelva el dinero a los pobres, especialmente a aquellas damas de casa que están pagando un GLP, un gas casero que consumimos todos en casa, que costaba 30 soles, el día de hoy cuesta 45 soles, como si la gente tuviera dinero encima de que no nos da trabajo, encima de que tenemos este flagelo de la pandemia, de manera inhumana sube este señor los precios del gas, castigando a todas las familias. No le bastan los préstamos de once mil millones, no le bastan los cuatro mil cuatrocientos millones. Este señor nos está dejando endeudados, no sepa qué tanto dinero quiere este señor, pero lo cierto es que los peruanos estamos sufriendo semana a semana con el incremento del precio combustible. Tenemos el reclamo acá, nosotros supervivimos el paro el dieciocho de enero, a raíz de que nos sentamos a conversar con las autoridades por el tema de la ruta de Lambayeque hacia Piura, que la carretera está destrozada, sigue destrozada, y hasta el día de hoy no la reparan, y sin embargo, nos demoramos cuatro o ocho horas para pasar por el tema del fenómeno del niño. Y sin embargo, nos cobran, como si fuera una autopista, nos cobran ida y vuelta el peaje, y eso es lo que queremos, que suspendan el cobro de los peajes. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada se viene otro retiro de AFP. Hay consenso multipartidario en el Congreso para aprobar la ley cuanto antes.